Saludos a todos y bienvenidos a Cinco Talentos. Esta semana hemos invitado a nuestro programa al profesor Emilio Corchado Rodríguez. Profesor, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, Ana. Muchas gracias por acompañarnos. Profesor del Área de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Salamanca. Hoy queríamos que estuviera con nosotros precisamente para valorar lo que ha sido su reciente nombramiento como presidente de la Confederación Española de Sociedades de Ingeniería, algo que ha ocurrido, como decimos, hace poquito tiempo. ¿Y qué es importante? Una tarea y una responsabilidad que suma a otras muchas que ya acumula y que ya tiene. ¿Qué es la COESI exactamente? Así es. Bueno, COESI es la Conferencia de Sociedades Españolas de la Ingeniería. Engloba a 10 sociedades del ámbito de la ingeniería, por supuesto, y con un marcado carácter académico, agrupando a unos 7.000 asociados. Todas esas sociedades con un interés común es el desarrollo científico-tecnológico de la ingeniería, sus aplicaciones, etc. Enseguida nos cuenta más detalle de los objetivos de esta confederación, que agrupa a sociedades de ingeniería con perfiles distintos y con objetivos comunes. Pero hoy con el profesor Corchado queríamos hablar también de otros proyectos muy importantes. Seguro que no pocos de los que nos están viendo ya han oído hablar de ese proyecto europeo, Welcome, dentro del marco de Horizonte 2020, de otras iniciativas también que favorecen el emprendimiento y sobre todo la puesta en marcha y el desarrollo de negocios digitales, de negocios tecnológicos. Quiero hablar de todo eso. Usted es una referencia en el campo de la inteligencia artificial, pero si me lo permite, conocemos antes algunos rasgos en este perfil que hemos preparado. Emilio Corchado Rodríguez es profesor titular de la Universidad de Salamanca con acreditación para catedrático desde 2012. Por esta universidad se licenció en física. Ha realizado diferentes estancias de investigación en universidades de Holanda, Escocia, República Checa y Polonia y entre 2001 y 2009 fue profesor en la Universidad de Burgos. Emilio Corchado ha trabajado principalmente en tres líneas de I+, D+, I, Aprendizaje no Supervisado, Sistemas Híbridos Inteligentes y sus Aplicaciones y Emprendimiento Digital Tecnológico. Es autor de más de 200 artículos publicados en revistas, actas de congresos o capítulos de libros. Ha sido invitado como ponente en 15 conferencias plenarias en congresos internacionales celebrados en Estados Unidos, Reino Unido, Polonia, Malasia o India. Además, ha colaborado, está actualmente colaborando, en más de 70 proyectos de I+, D a nivel europeo, nacional o regional. Y ha sido el coordinador del Nodo Universidad de Salamanca en tres redes temáticas internacionales y otras tres nacionales. Ha registrado 17 patentes y de propiedad intelectual. El profesor Corchado ha trabajado asimismo como evaluador y revisor para la Comisión Europea en 18 proyectos y colabora periódicamente con la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva en la evaluación de proyectos de I+, D+, I. De ciencias de la computación, de inteligencia artificial, tenemos que hablar con el profesor Corchado de su responsabilidad como presidente de COESI, la Confederación Española de Sociedades de Ingeniería. Decíamos que es un reto más que suma a otras muchas actividades que desarrolla. Este no es poco importante por lo que tiene de representar a muchos profesionales. Hablamos de miles de ingenieros. Siete mil, siete mil. Un colectivo de siete mil ingenieros asociados en diez sociedades diferentes. Si quieres, las podemos comentar, ¿no? Sí. Desde el campo de la ingeniería mecánica, desde la ingeniería eléctrica, organización, estamos hablando de dirección y, bueno, todo lo asociado a proyectos, ingeniería del transporte, métodos numéricos, fabricación, la Sociedad Científica de Ingeniería Informática Española, el IECUBOL, es la asociación que he estado presidiendo. También tenemos, no me quiero olvidar de ninguna, el, bueno, computación numérica, automática y, bueno, hasta diez sociedades. Hace varios meses afronta este nuevo reto, como decimos, como presidente de COESI. Hasta, no hace mucho también, ha estado al frente del Instituto, de la sección en España, del Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Hablamos de asociaciones que tienen una relevancia destacada a nivel académico y, en ese sentido, también van enfocados diferentes objetivos, pues mejorar la investigación que desarrollan, los criterios también de evaluación, de lo que hacen estas asociaciones. ¿Cuáles son sus prioridades? Bueno, como has comentado, son asociaciones, por ejemplo, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de España. En España somos unos 4.000 socios, pero en todo el mundo somos 500.000, es decir, la mayor asociación de ingenieros eléctricos y electrónicos mundial. Por supuesto, abarcamos campos como la investigación, temas profesionales, académicos. Que tengamos perfil, un perfil académico no significa que no haya también otros miembros de la industria, los cuales para nosotros son muy importantes, porque nos ayudan a estar en contacto con la realidad, con el día a día. Entonces, tocamos muchos aspectos, si quieres podemos comentar algunos. Esta asociación surge un poco en relación a las interconexiones que hay en todas estas ramas del saber y los problemas que se plantean. En todo, en este punto común empezamos a trabajar en organizar actividades interdisciplinares, tanto cursos, congresos, conferencias, talleres. Luego también, una cosa muy importante que ya hemos tenido la posibilidad de empezar a ejecutar, a ejercer, es ser un canal común de comunicación para este colectivo ante administraciones. Comentabas un área que hemos empezado a trabajar y es un poco el análisis sobre los criterios de evaluación para la investigación, lo que todos conocemos, la evaluación de los sexenios, de ANECA. En este sentido hemos tenido ya la oportunidad de reunirnos con Demetrio Castro, que es el coordinador de profesorado de la ANECA, y poder un poco darle nuestro punto de vista ante algunos aspectos, como la heterogeneidad, etc. Y supongo unificar esos criterios de evaluación que hasta ahora son o están un poco dispersos. Me habla de fomentar la investigación, promover la innovación en el campo de las ingenierías, colaborar con diferentes organismos, con administraciones públicas, difundir también la actividad que realizan de cara a los medios de comunicación. Para la Universidad de Salamanca, ¿qué importancia tiene que un profesor nuestro presida esta Confederación de Sociedades de Ingeniería? ¿Y qué importancia y relevancia tenemos en este campo? Bueno, pues creo que todo, tener una cierta visibilidad en distintos campos para los profesores, es decir, para la universidad, denota un poco la actividad que hay en la Universidad de Salamanca, una universidad histórica, pero que esa historia debe proyectarse en el futuro. Y creo que estas actividades demuestran la vitalidad, el esfuerzo, lo robusta, que son nuestros departamentos, nuestras facultades o escuelas. Y creo que eso es muy importante. Profesor Corchado, también tenemos que hablar con usted de forma obligada de Wellcome, de ese proyecto europeo, que nos está dando más de una alegría, que es un proyecto muy importante que compartimos con otras ciudades y con otros países. ¿Se está desarrollando? ¿En qué momento se encuentra y qué está suponiendo la participación de la Universidad de Salamanca en este proyecto Wellcome? Pues, bueno, la verdad es que estamos en una fase muy interesante porque es un proyecto de dos años, se ha cumplido el primero, estamos analizando, bueno, hemos analizado ya lo que se llama las lessons learned, las lecciones aprendidas de haber ejecutado la primera fase de todas las actividades. Con esas mejoras que hemos identificado en todos los aspectos relacionados con el proyecto, vamos a implementar unas acciones para mejorar todo eso. Creo que ya tenemos casos de éxito muy interesantes que podemos contar, ¿no? Sí. Tenemos a algunos de nuestras startups que se han movido ya a otros ecosistemas, que han visitado Silicon Valley, que están recibiendo inspiración, contactos y demás, y bueno, algunos casos tangibles, ¿no? Como que alumnos míos de la Facultad de Biología, ya que imparto también clases de Informática en Biología, pues están recibiendo ofertas y financiación de grandes grupos financieros, apoyando sus startups, sus empresas, creo que eso es muy importante. Por contar algunos detalles para que quienes nos ven se hagan una idea de la importancia y que decir que este proyecto está impulsado por la Comisión Europea y que, sobre todo, lo ha mencionado, busca conectar startups con inversores, con entidades que son líderes en el apoyo a los emprendedores tecnológicos y hacerlo en cinco focos diferentes que son Berlín, Dublín, Milán, Madrid y Salamanca. Ya hay resultados y también ha habido y hay una financiación importante, porque hablamos de un apoyo económico considerable, ¿no? Sí, bueno, hemos recibido dos millones, el proyecto son tres, porque los socios con nuestro esfuerzo incrementamos casi un millón más, pero bueno, creo que es muy importante decir por qué coordinamos este proyecto. Este proyecto se coordina no porque Salamanca tenga las mayores empresas ni tenga los mayores inversores, sino porque Salamanca es un foco principal de talento. 35.000 estudiantes universitarios que hacen que seamos un punto de mira para el futuro, es decir, aquí tienen que crearse nuevas startups, un montón de nuevas startups. Por eso estamos trabajando en la cultura del emprendimiento, de tal manera que estamos preparándonos. Por supuesto, mucha gente lleva trabajando en todo esto, pero creo que estamos generando, como otros muchos actores de Salamanca, el ecosistema salmantino, unas bases muy interesantes para, con lo que ya existe, apoyar esa cultura de emprendimiento, que la universidad, los alumnos sepan que hay otras posibilidades, es decir, no todo el mundo puede ser funcionario o trabajar para las grandes corporaciones u otro tipo de trabajos, hace que estemos impulsando la creación de nuevos negocios de nuestros alumnos, de manera que el talento no sea necesario que se vaya, sino generar oportunidades. Y en este sentido, cada semana estamos recibiendo nuevas iniciativas, gente que se ha ido y quiere volver a Salamanca y montar sus factorías de software, etc. Hemos visto también en los dos últimos años algunos ejemplos de esa cultura del emprendimiento, de lo que se ha hecho, de lo que se puede hacer en diferentes eventos que han organizado ustedes, como Startup OLE, por ejemplo, el pasado mes de septiembre, y el año anterior también hubo otra cita importante en Fonseca, de la que fuimos testigos. Todo para favorecer la puesta en marcha, el desarrollo, como decimos, de negocios digitales o de negocios tecnológicos, no sé si lo defino bien, que cada día tienen mayor peso y que pueden ser una salida, como dice, considerable, para no pocos de nuestros universitarios. ¿En qué medida la universidad se lo pone fácil o les abre esas perspectivas de cultura, de emprendimiento? Bueno, la universidad, quiero decir, desde el servicio de investigación, transferencia, desde el vicerrectorado, desde la unidad de SIPE, que todos conocemos, y otras áreas, se están llevando a cabo iniciativas súper interesantes, como se ha implantado el programa Youth, hay muchas charlas, etc. Y desde Wellcome lo que nosotros hacemos es aportar acciones complementarias, es decir, nosotros lo que hacemos es conectar Salamanca con otros ecosistemas y traer otros ecosistemas y otros actores importantes de Europa. Estamos trabajando, por ejemplo, ahora apoyando de manera voluntaria a una acción muy interesante que se llama Startup Weekend, donde la idea es generar y animar a nuevos equipos de estudiantes para que durante un fin de semana trabajen, se conozcan, vean sus complementaridades, conozcan a otros y formen nuevos equipos, y sobre todo también estamos trabajando muchísimo en la organización de Startup Weekend, donde ya tenemos corporaciones que nos han dado el ok para venir a participar y apoyarnos como Iberdrola, el Banco Bilbao Vizcaya, etc., el BBVA. Apuestan por la unión también, como decimos, entre startups e inversores, por acercarse también al entorno, a las administraciones, en definitiva por unirse, ¿no?, para que estos nuevos negocios, estas iniciativas de emprendimiento, pues no solo se pongan en marcha, sino duren y perduren en el tiempo, que quizá es lo más difícil, ¿no? Eso es. En esa línea, por ejemplo, también estamos trabajando en lo que nosotros llamamos Salamanca Investor Club, ¿no? Hay muchas ideas, etc., talento, pero tenemos que girar la vista de los inversores y de las grandes corporaciones a Salamanca, de manera que esa cultura de la que hablamos y ese engranaje esté funcionando y que haya un evento aquí en Salamanca no sea algo puntual, sino que atraigamos y establezcamos una conexión, digamos, continua en el tiempo con todos estos key players, ¿no?, estos actores que harán que cuando en Salamanca surjan nuevas iniciativas interesantes, los inversores, las grandes corporaciones, aquellos que quieren apoyar este movimiento, estén ahí cuando se les necesita. Emilio Costado, lo decíamos en la presentación, es profesor, titular de esta universidad, del área de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, está en contacto con alumnos constantemente, forma parte también de su actividad diaria y puede conocer y conoce muy bien esas inquietudes que hay, ¿no?, ¿se sienten amparados, por ejemplo, para poner en marcha estos negocios, para apostar por el emprendimiento, por el autoempleo, o existe todavía mucho recelo, temor, incertidumbre? Bueno, lo que sí hay, o lo que yo he notado, es que a nivel universitario hay algunos de nuestros alumnos que saben muchísimo de todos estos temas, porque se han ido involucrando, pero luego en otros cursos quizás iniciales hay una falta de, hay un desconocimiento muy grande, ¿no?, cuando tú le hablas de que es equity, que es una aceleradora, que puedes comenzar una idea, lanzar un proyecto sin haber invertido un duro, sin que tú inviertas un duro, es decir, si tú tienes una buena idea y estás en el foro adecuado, por ejemplo, Startup OLE o Startup Weekend, puedes tener a inversores delante, lo que sí necesitas es un buen equipo y una buena idea. Con un buen equipo y una buena idea vas a recibir financiación y apoyo, mentores, etcétera, y ese tipo de cosas no lo sabemos todo el mundo. Esa es la cultura del emprendimiento que queremos que, con todos los programas que se están haciendo, no solo Wellcome, la universidad está haciendo una tarea brutal en este aspecto, pues que nuestros alumnos sean un punto de referencia y que, como dije, de una manera un poco arriesgada, Salamanca sea el nuevo Cambridge del emprendimiento. ¿Por qué talento nos falta? Decía que es uno de los ingredientes básicos de esta receta. Talento sobra y, de hecho, tenemos casos de éxito, tenemos chicos que han demostrado ya que hace tres años estaban aquí, han pasado, por ejemplo, Startup Salamanca Hub, donde los fichó Guaira y ya han recibido en inversiones más de 650.000 euros. Son nuestros chicos de Guayuc, ¿no?, o otros chicos de Marcus, son todavía estudiantes de la Universidad de la Facultad de Biología, algunos de ellos, que han pasado también por nuestros eventos, colaboran con nosotros y ya están recibiendo ofertas de mucho dinero, no lo puedo decir, ¿no?, pero está ocurriendo y es algo que todos debemos saber e inspirarnos. Aquí hay gente como compañeros míos de algunas actividades, cuando éramos muchachos, ya han recibido financiación en otras iniciativas de más de 10 millones de dólares. Y son algunos ejemplos, nos hemos fijado sobre todo en ese proyecto europeo, en Wellcome, pero, como dice, la Universidad también trabaja por la cultura del emprendimiento desde otros frentes, una unidad de emprendimiento específica, a través del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia, a través del Parque Científico, del Servicio de Inserción Profesional, Prácticas y Empleo, se están haciendo y desarrollando diferentes iniciativas. Nos fijábamos en estos casos concretos, y hoy hemos querido hablar con Emilio Corchado, y también por su trabajo al frente de la confederación que agrupa a las sociedades de ingeniería en nuestro país. Muchísimas gracias, profesor, muy amable por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer tenerle aquí. Igualmente. Gracias también a todos aquellos que nos siguen, que lo hacen habitualmente a través de usaltv.es. Hasta la próxima. Gracias.